Oh, oh, ah, oh, 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 oh Na, 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 yo deómo le que ha Lightning, Nevertheless, baby Tus padres conmigo no te quieren ver Dicen que yo soy un delincuente Que no tengo nada para ofrecerte Para el pandillero la muerte está latente Tus padres conmigo no te quieren ver Dicen que yo soy un delincuente Que no tengo nada para ofrecerte Para el pandillero la muerte está latente Ellos no saben cuando vienes a mi casa Hacemos cositas ricas que te encantan Como se desbocan porque no me conocen Vieron donde vivo, dicen que son arrojas De verdad mi corazón de ti se enamoró No pensé que me pasara de nuevo Esta canción te la dedico yo Al parecer ellos no saben de Canelo Conmigo no te quieren ver Dicen que yo soy un delincuente Que no tengo nada para ofrecerte Para el pandillero la muerte está latente Tus padres conmigo no te quieren ver Dicen que yo soy un delincuente Que no tengo nada para ofrecerte Para el pandillero la muerte está latente Tú eres la luna, yo soy el sol Cuando tiene frío te doy calor Tú eres la luna, yo soy el sol Cuando tiene frío te doy calor Ellos dicen que todo lo malo sale del barrio Le digo que están equivocados De aquí salen deportistas Ingenieros, empresarios, gente con valor y doctorado Baby tú aceptaste lo que te dijeron De mí, me alejaste ya pasó el tiempo Lo que siembra cosecha en mí Se apagó la mecha Tengo otra baby que mi vida complementa De ninguna tengo quejas En todo me lo demuestran De hecho de que tenga tatuaje No quieren decir que yo soy maleante Tus padres conmigo no te quieren ver Dicen que yo soy un delincuente Que no tengo nada para ofrecerte Para el pandillero la muerte está latente Tus padres conmigo no te quieren ver Dicen que yo soy un delincuente Que no tengo nada para ofrecerte Para el pandillero la muerte está latente Junior aquí Tú la bebiste Estamos en la base Re-records Todos los bochinches que rodaron por ahí No fue cierto Dile that crazy Marcando duro Construyendo un futuro Sabe una hermandad Una sola realeza Puro pa' lo puro No hay chodi pa' la puerca No hay chodi�덱 No hay chodi No hay chodi No hay chodi Conex 4 Conex 4 Ni Why, 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 why Gracias.